Quiero decirle que yo no soy cantante, simplemente soy un narrador de historia para que viva en la memoria del pueblo dominicano. La historia de hoy es una respuesta a una famosa cantante, y la historia dice así. Ya se me olvidó tu nombre, por si tú no lo sabías, ya se me olvidó tu nombre, por si tú no lo sabías. Aún no recuerdo aquel día, que movía tu huasacaca. Ya no recuerdo aquel día, que movía tu huasacaca. Mira que tú a mí me llamas, mira que no te repondo. Por la única razón, que se me olvidó tu nombre. Ya se me olvidó tu nombre, por si tú no lo sabías. Ya se me olvidó tu nombre, por si tú no lo sabías. Ya no recuerdo aquel día, que movía tu huasacaca. Ya no recuerdo aquel día, que movía tu huasacaca. Tú déjate una bruja, en el frente de mi casa. Tú déjate una bruja, en el frente de mi casa. Para ver si yo volvía, a mover tu huasacaca. Para ver si yo volvía, a mover tu huasacaca. Dice que ella no me quiere, a los hombres como yo. Pero yo le pido a Dios, que se me olvido tu nombre. Pero yo le pido a Dios, que se me olvido tu nombre. Que tú tienes un reloj, que eres de una marca buena. Pero dice que te olvido, ya mover tu huasacaca. Pero dice que se te olvido, de mover tu huasacaca. Quiero que tú lo recuerdes, que lo recuerdes algún día. Quiero que tú lo recuerdes, que tú recuerdes algún día. Que mi amor se llama Clara, pero yo le digo mía. Ya se me olvidó tu nombre, por si tú no lo sabías. Ya se me olvidó tu nombre, por si tú no lo sabías. Ya yo no recuerdo el día, que movía tu huasacaca. Ya yo no recuerdo el día, que movía tu huasacaca. Esta canción, cualquier parecido a una historia contada, es la pura realidad de alguien que quiso defender a un amigo que le han tirado hasta los pantaloncillos al aire. Pero aquí está un amigo defendiéndolo. Gracias.